Nunca me sentí mal por mí Hasta el día que te conocí Tomas de mi inseguridad Y la pusiste contra mí Me desechaste cuando no fui Suficiente para ti Hiciste sentir que fui un error Lo peor es que te lo creí ¿Qué puedo hacer? Para ser suficiente para él Porque esperas su aprobación Yo nunca la necesité Para ser suficiente para él